Ok amigos, el día de hoy vamos a ver videitos que me pasaron con sus puntos del canal, así que vamos a darle Amigos, la revivía, dime este huevo, what the fuck A ver, está comiendo sus sanguchitos del filtro, ok No sé por qué, me da la sensación que este meme tiene práctica, huevo ¿Qué le pasa, huevo? ¿Qué le pasa? La neutra, la neutra El verdadero prota de Deathsafio, amigo, digan lo que digan, este es el verdadero prota Hola, qué timing Qué timing hermano Cuphead, los ancianos reaccionan al gaming, a ver Oh, están jugando Ah, no mames, están jugando O sea, no solo van a ver, sino que van a jugar encima A la mierda, les van a enseñar a jugar y todo, amigo Solitario Wey, bobo, da risa, pero, amigo, solitario lo jugaba yo en las computadoras, vale, en el colegio cuando tenemos clase de computación Jugábamos solitario, amigo O el otro, ¿cómo se llamaba este otro juego? Pinball, pinball Esa vaina, amigo, el pinball, el buscaminas Eran juegos god eso, eh, o sea, de verdad Eran muy piolas esos jueguitos Y eran los únicos juegos que existían prácticamente en computador, o sea Wow No, se metió ¿Dónde está la papa, huevón? Bueno, ese spot creo que es god, eh, de hecho Bueno, el señor ya la agarró Ojo, este señor ya la agarró, eh Ojo Ojo, la agarraron Oh, ahí ya valieron, ¿no? Es que ahí es disparar hacia arriba, encima Bueno, está, da mucha ternura, en realidad ¿Te imaginas que terminen siendo pros? Parece que no Hubiera sido un buen plot twice, ¿sabes? Tipo, que terminen siendo pros al final del video ¿Sabías qué? En una ocasión, Suecia creó un sistema de defensa Que consistía en un letrero Llamado El marinero cantante Esto para mantener a los submarinos rusos Fuera de su territorio Y por si no lo sabías La homosexualidad es legal en este país Desde el año 1944 Por lo que el letrero Mostraba a un marinero en ropa interior Empujando sus caderas Mientras transmitía en código morse Un mensaje que decía El que cruce es gay ¿Qué? La defensa definitiva, huevón ¿Qué onda con eso? ¿Será verdad esto? Ni cagando, ¿no? No creo que sea verdad esto ¿Cómo? ¡Dios! Dejaron que pasara esto ¡Sexo! ¿Tú qué ves, putito? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo colaboraciones, amigos de Fortnite 10 de 10 la colaboración de Fortnite La verdad Que sigan así las colaboraciones, por favor La institución conocida de Astroboard Episodio 2 Siento que va a estar de terror, ¿no? ¿Qué más? ¿Mamá? ¿Mamí? Verga, esto sí va a ser de terror ¿Qué pasó que te viniste para acá? ¿Podemos jugar? ¿No querías jugar a las escondidas? ¿Hola? ¡Ihh! Estaba jugando a las escondidas con su hija Ahí va a estar su hija, ¿no? Ahí va a estar su hija Te apuesto No mames No mames ¡Amongos! Sube a tu pieza y cerra la puerta No, pero es que la que está adentro No es la real La que está afuera Se supone que es la real, ¿no? Amigo, se supone que es la que está afuera de la real Porque si quería jugar a las escondidas A ver, yo creo que La señora dijo sorprendida Al ver a su hija en su cuarto De que, oye, pero no quería jugar a las escondidas Entonces ya estaba antes con la otra Con la niña del inicio Para mí la niña real Es la que estaba escondida en el árbol Porque es la que estaba jugando a las escondidas Con la mamá desde el inicio La de arriba del cuarto es la impostora Y la que luego bajó y le dijo ¿Quieres jugar? Esa es la impostora ¡Oh! Tenía gemelas También puede ser Y se olvidó Esto le íbamos a ser peruanos Mira, me meto en mi cuarto Lo veo un poquito desordenado Veo la ventana ahí Escucho ruido Y pam Hola No me la contés Saluda a la cámara No me la contés, amigo Y mira que sí pasa, eh Hubo una vez Que casi se mete una Una paloma A mi casa De la misma manera De hecho Una sí se metió Pero en el patio Y bueno Traumó a mi perrito Porque justo era Pues cachorrito Mi perrito Entonces se traumó Por la paloma, amigo Pero una vez Casi se mete una En mi cuarto, amigo Porque tenía la ventana Bien abierta Porque era verano Entonces tenía toda la ventana Bien abierta Y la hija de su puta madre Pensó que era aquí No sé qué cosa, amigo Casi se mete Minecraft Una noche Siendo un aldeano O la noche de un aldeano Vaya Qué miedo, amigo Qué miedo El aldeano Como No 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 A la mierda Qué es esto Ah, un golem Ese es el golem Ese es el golem No, golem Su carita No mames No Y así se mueren Se van cuarteando Se van cuarteando Los golems Nunca fuimos buenos Amigo ¿Por qué Steve Era el autor De esa Masacre, amigo? ¿Qué onda? ¿No se supone que Steve Es buena onda? Hoy en creador de contenido Promedio Llega Duxo Duxo Retail Es un creador de contenido Peruano El cual creó su canal El 8 de diciembre de 2012 Sí En su principio Su contenido Era principalmente de Minecraft Más que nada Tutoriales de construcción Pero qué verga Luego seguiría con Minecraft Pero en el mundo del PvP La tu curioso Peleó contra Spring Cuando usaba Fondi Baskin Seguiría subiendo contenido Durante un tiempo Pero la verdad No resaltaría Hasta el fatídico año 2018 Fatídico para mí Porque a él le fue joya Empezaría a reaccionar a memes Y a la gente le encantaría Dándole un boom muy grande Además de Duxo Retail Que ahora pasó a llamarse Duxo Tiene otros canales Y uno de sus otros canales Ahora se llama Duxo Retail O traducido al inglés Duxo Reyes Sí, me llevé inglés a diciembre Su canal principal Duxo Trata de memes Duxo Retail Trata de juegos Duxo Plus Es la misma mierda que el Duxo Pero con cámara Y Duxo Clif Donde obviamente sube Clif ¿Qué esperabas, pilotudo? Seguime No, no es lo mismo No es lo mismo De verdad, lo prometo A ver, en realidad Sí, en gran parte Sí es bastante parecido Pero no es lo mismo como tal Y esa es la razón Por la que también Quiero meter cada vez Más como dinámicas distintas Por ejemplo, haciendo retos Respondiendo preguntas Si me río, compro algo Si me da cringestone streamers Y así Más huevas así Porque tipo eso Le hacen un tanto más original ¿Sabes? Porque sí soy consciente De que por un buen tiempo Sí estaba nada más Recayendo en pura reacción Nomás Como ahorita, por ejemplo Pero es que en realidad Fuera de Jodachat Es bien complicado Constantemente pensar En qué hacer Que sea como una dinámica ¿Sabes? Y gameplays No puedo jugar gameplays Porque eso va para el canal secundario Entonces no tendría sentido Duxo Plus